Bueno, 19 de septiembre, hoy a la mañana, hice una pesquita y hablé de carnada sobre carnada. Ahora vamos a hacer un tip de video, fíjense la pesca que hicimos hoy, estoy con la gente de la casona de pescadores. Fíjense que linda pesca, sobre casi la noche. Esto es un tip que me pide, por ahí, esto es para la gente que no está empezando a pescar. Si voy a usar carpa, va a ser rápido. Carpa, anchoa y como siempre, la pancita de la pescadilla. Lo que nos sobra de la pescadilla, lo hacemos rápido. Lo hacemos rápido. Para vos que querés empezar a pescar, que me seguís por un día más, lo hacemos rápido. La anchoa y, para terminar rápido, la pancita de la misma pescadilla fresca que cuelga. No tanta prolijidad lleva esto. Las brazoladas no importan. Esta es la carnada y si no le podés poner carpa. Bueno, esto es para la casona que te invita. Si te cazas frente al mar, todo esto es para, por un día más.